Heisenberg. Werner Heisenberg es una de las cimas de la historia de la ciencia. Su principio de incertidumbre y su teoría cuántica de matrices son realizaciones humanas de importancia comparable a los dramas de Shakespeare, los cuartetos de Beethoven o la filosofía de los antiguos griegos. Científico de extraordinaria precocidad, le tocó vivir la época más turbulenta del siglo XX en medio de la conmoción que a través de la República de Weimar y la Alemania nazi marcó el camino entre las dos guerras mundiales. Sin ser nazi colaboró de hecho con el proyecto de la fallida bomba atómica alemana. Su vida debe ayudarnos a entender el papel de la ciencia y la necesidad de una responsabilidad ética. Heisenberg y la ecuación de Dirac. A primera vista no parecía difícil conciliar la teoría cuántica con la relatividad, bastaba con repetir los razonamientos con los que Rodinger había llegado a su ecuación pero tomando la expresión relativista de la energía en vez de la newtoniana. El mismo Rodinger lo hizo en uno de sus primeros trabajos pero como la raíz cuadrada causa problemas matemáticos tomó el cuadrado de la energía en vez de la energía misma llegando así a lo que se llamó el principio segunda ecuación o ecuación relativista de Rodinger. Pero había un problema. Esa ecuación no tenía ninguna densidad conservada que pudiera tomar el lugar del cuadrado del módulo de la función de onda en la teoría no relativista. Eso era un defecto serio para Bohr, Heisenberg y Bohr pues hacía imposible la interpretación estadística propuesta por este último también para Rodinger aunque él interpretaba esa cantidad de otra manera como la densidad de carga. En consecuencia la segunda ecuación de Rodinger fue abandonada. Se conoce hoy como ecuación de Klein-Gordon. Nadie sabía cómo seguir. Dirac con su ingenio habitual encontró el camino para salir del atasco con una ecuación nueva y relativista que incluye de modo natural el spin del electrón. La descubrió en 1928 y la explicó en dos artículos con el título La teoría cuántica del electrón. El primero fue enviado el 2 de enero de 1928. Dirac apreciaba mucho la elegancia matemática de una teoría hasta el punto de llegar a decir años más tarde es más importante poner belleza en las ecuaciones que hacerlas coincidir con los experimentos. Al buscar una nueva ecuación observó que cierto operador diferencial de segundo orden o sea en las derivadas segundas que aparece en la ecuación de Klein-Gordon se podía escribir como producto de dos operadores de primer orden. Eso le pareció una relación matemática sorprendentemente simple y bella. Siguiendo un criterio estético siguió la pista y se encontró con su hoy famosa ecuación. Una de las más importantes de la física matemática. Este modo de razonamiento era muy característico de Dirac. Al cumplir sus 80 años fue invitado a resumir su obra en un congreso internacional reunido en Nueva Orleans. El significativo título de su conferencia Matemáticas Bonitas expresa bien su método. Decía en ella Me he dedicado toda mi vida a buscar relaciones matemáticas bonitas y cuando he encontrado algunas he seguido la pista. La ecuación de Dirac es de primer orden en el espacio y en el tiempo y su función de onda conocida como spinor de Dirac tiene cuatro componentes para acomodar al spin del electrón en un contexto relativista. En otras palabras, es un sistema de cuatro ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. El spin había resultado difícil de introducir en la ecuación de Rödinger. Por eso Pauli había propuesto una generalización con una función de onda de dos componentes llamada spinor de Pauli. La de Dirac iba mucho más allá. Sin embargo, pronto se encontró un problema que parecía fatal. La nueva ecuación iba mucho más allá. La nueva ecuación de Dirac iba mucho más allá. Sin embargo, pronto se encontró un problema que parecía fatal. La nueva ecuación tenía un conjunto infinito de soluciones con energía negativa sin cote inferior. En teoría cuántica, los electrones deben caer a estados con menor energía, por lo que los de un átomo caerían a los de energía negativa, emitiendo una cascada de fotones de tal modo que la materia sería inestable.